Muy buenas a todos amigos que tal como estamos bienvenidos a un nuevo video del día de hoy espero que estén teniendo un excelente día porque yo lo estoy teniendo y bueno el día de hoy me gustaría hablar un poquito de por qué Mbappé aún no funciona con el Real Madrid el día de ayer 19 de octubre el Real Madrid derrota al Celta de Vigo 2-1 con gol de Mbappé y gol de Vinicius Junior pero a decir verdad a ver evidentemente son muy buenos y lo normal es que ganen pero seamos muy honestos las expectativas que teníamos con este Real Madrid no es de ganar 2-1 o 3-1 o sea estamos hablando de que tienes a Kylian Mbappé que si somos honestos es el mejor jugador del mundo con diferencia en la actualidad de los últimos dos años literalmente metió un hat-trick en una final de la Copa del Mundo no sé si alguien más lo haya hecho hasta donde tengo entendido es el único jugador que lo ha logrado pero bueno pero realmente pues viendo el partido del Celta pues los primeros 20-30 minutos de Mbappé me gustaron muchísimo estuvo a un buen nivel el equipo creo que estuvo bien de hecho yo sigo pensando que el equipo se ve bastante beneficiado de que jueguen sin Rodrigo y yo soy fan de Rodrigo quiero dejarlo claro a mí Rodrigo me parece un excelente jugador y si estuviera en un City o es más yo lo quisiera para el Barça yo creo que si estuviera en el Barça sería el mejor de la plantilla junto a la Mil Jamal que puede generarme dudas tengo esas dudas porque digo que creo que Rodrigo tiene todo ese potencial que nos hace pensar que podría tener un Balón de Oro si él fuera el protagonista de su equipo pero pues como no lo es a veces sí es un poco raro que yo diga no pues va a ser mejor que la Mil Jamal pues sí es un poco raro porque también la Mil Jamal liderando ha ganado una Eurocopa pero bueno pero la realidad es que Mbappé Vinicius Jr. tiene una peculiaridad muy importante de la que no se habla y no sé si este concepto si existe en el fútbol dicho de una manera yo le he puesto su nombre le llamo el fútbol de 90 grados fútbol de 90 grados me refiero a que tienes la cancha de fútbol tienes la cancha de fútbol un rectángulo y 90 grados es un cuarto es un cuarto de cancha entonces normalmente estos jugadores o bueno normalmente los jugadores suelen tener posiciones que suelen tener un área de maniobra no muy grande normalmente porque cada jugador distribuye su posición para que todo el equipo no tenga que correr tanto estén bien ordenados pero Vinicius Jr. y Mbappé no son el caso son jugadores con la capacidad física, la velocidad, la resistencia de poder recibir a media cancha y ellos hacen ver fácil el poder llevar la pelota hasta una ocasión clara de gol son jugadores con esa potencia física de llevarlo a cabo pero también es un punto débil porque considero que requieren de ese contexto para hacer un buen partido o sea que si el rival bueno más bien si tú como entrenador los pones como delantero o dices que tú quédate en esta posición y ahí tú trabaja los estás matando porque realmente ellos tienen la capacidad y la virtud de poder hacer eso de poder agarrar la pelota e ir tan rápido y desbordar a los rivales sin ningún problema y tú dirás bueno corren menos así hacen menos trabajo arriba la verdad es que es su virtud y hay que aprovechar esa virtud ese ritmo de juego de hecho muchas veces creo que lo llegué a ver en alguna entrevista no me acuerdo si fue a Dani Alves pero se dice mucho que el problema de Messi también hasta Messi tenía este problema que era le fastidia mucho y lo desconcentra mucho no estar dentro del juego o sea que si sus compañeros constantemente no lo están buscando o hay un largo tiempo en el que no lo buscan se va del partido se pierde no es un jugador a lo mejor tan agresivo a la hora de ir a buscar la pelota no digo que Vinicius y Mbappé sean exactamente lo mismo pero cada jugador tiene estas debilidades y la realidad es que es importante que el equipo juegue nada más con dos puntas para que Mbappé se quede con los 90 grados del lado derecho y Vinicius Junior se quede con los 90 grados del lado izquierdo Mbappé se tiene que olvidar de la banda izquierda se tiene que olvidar ¿por qué? porque Vinicius Junior no sabe jugar por derecha es un jugador amateur por derecha las jugadoras como son cualquiera que lo haya visto por derecha sabe que no tiene ese posicionamiento correcto para jugar por derecha ahora por izquierda es de los mejores del mundo sin ninguna duda puede ser entre los tres mejores extremos del mundo actual pero realmente Mbappé yo lo he visto jugar bien por derecha es bueno por izquierda es bueno por casi todos lados adáptate a tu equipo enfócate a la derecha sé el mejor extremo derecho del mundo olvídate de pelear a esa banda izquierda ¿por qué? porque no van a vender a Vinicius Junior Vinicius Junior no va a dejar al Real Madrid no va a haber un cambio no te aferres a competir algo que no vas a conseguir en dos semanas a Vinicius Junior se le va a entregar el balón de oro aunque estén de acuerdo o no pues las cosas como son se le va a entregar ese balón de oro merecido pues tengo mis dudas pero la realidad es la que es y tú no vas a esperar que el Real Madrid venda el actual balón de oro no vas a esperar que el Real Madrid su activo con balón de oro le pida cámbiate de posición no va a pasar eso no va a pasar eso y yo creo que Mbappé es mejor jugador que Vinicius Junior y es mejor jugador porque creo que puede jugar por derecha si Vinicius Junior podría tener su mismo nivel por derecha diría ok está bien ahí diría que son más comparables pero el hecho de que yo pueda considerar que Mbappé pueda jugar por todos lados pues si me genera estas dudas de que de que el jugador está estancado está estancado creo que quiere cosas específicas también viene con un cierto ego hay que decir que en el Paris Saint Germain ganaba una cantidad de dinero actuaba como casi director deportivo entonces yo creo que el jugador hay que ver con qué humildad llega al Madrid no creo que sea un nefasto y así no bueno quién sabe la verdad nunca nunca me gusta hablar de las personas futbolísticas porque una cosa es que alguien juega muy bien pero no significa que seas una buena persona ¿saben? este puede ser un gran futbolista y afuera de la cancha ser un patán no no son dos cosas que chocan y que tienen nada que ver pero en este caso eso sí me da la sensación que Mbappé viene en un contexto que digamos que se está tardando en agarrar este rollo de olvídate de la banda izquierda y de hecho una de las cosas que hacen que Mbappé juegue cada vez peor bueno que juega muy mal es que Rodrigo estaba por derecha o sea hacer que un jugador que su mayor capacidad es la velocidad la potencia física el desborde el poder transportar la pelota de media cancha a la portería rival en menos de 5 o 7 segundos por su gran velocidad pues le estás matando realmente Rodrigo le está matando a Mbappé de hecho lo justo sería decir que Rodrigo es el mejor actualmente de los tres ahora los que tiran penales son estos dos Rodrigo no está no está siendo en cuenta y esto es otra cosa para analizar de Rodrigo Góez de que si Rodrigo Góez cree que es uno de los cuatro jugadores más importantes que se pregunte por qué él nunca tira penales que se cuestiona por qué Vinny siempre tira penales por qué Mbappé tira penales y quién sabe a lo mejor la tercera opción del penal es o Jude Bellingham o o Modric o si no son mira si en el campo no está ni Mbappé no está ni Vinicius Jr no está Modric y no está Jude Bellingham te apuesto que para muchos a lo mejor la siguiente opción para tirar el penalti es Valverde antes que Rodrigo Góez y Valverde es un gran jugador la verdad a decir verdad es un excelente jugador que cada vez me va cayendo más la boca pero las cosas como son sinceramente el Real Madrid pues si tiene que comunicarle a Rodrigo oye o te quedas aceptando un rol un poco más secundario porque la verdad si es un poco complicado que esto funcione y a ver si el Real Madrid luego no se saca que quiera Haaland que ahí si yo no sé que va a hacer el Madrid sinceramente ahí si ya no voy a entender absolutamente nada supongo que nadie piensa que vaya a ganar a ver Haaland o sea pues dije en papel verdad no habla de Haaland pues las cosas no funcionarían pero bueno sinceramente pues vamos a ir viendo como progresa la temporada también el Real Madrid nunca ha sido un equipo que juegue muy bien al fútbol hay que recordar que en su momento tuvo en su prime a Madrid Cross Cristiano Ronaldo Benzema Gareth Bale el mejor tiempo del Real Madrid ganó tres Champions League seguidas sin jugar bien al fútbol o sea si no lo han hecho en su mejor época ganando Champions jugar bien pues no esperemos que vaya a cambiar eso así porque sí realmente es el mismo entrenador que ha hecho jugar al Real Madrid de cierta manera que no es la mejor pero pues tampoco es la peor entonces hay que hay que valorar al Real Madrid de verdad de verdad a partir de febrero o marzo si en marzo no no está en cuartos de final el nuevo formato de Champions aún no me queda totalmente claro o sea creo que se juega una 16avos no sé o se brincan unos cuartos pero hay que ver cómo llega al Real Madrid en Champions es un formato diferente no sé si le dé para quedar en primer lugar pero bueno no, no creo la verdad sí está muy competido sinceramente es complicado quedar bien clasificado en la tabla en Champions y saben qué es lo peor qué es lo que no me gusta del todo van a ver que se va a hacer algo muy común que el primero de tabla de Champions normalmente no gane la Champions porque creo que si va a ser esa sensación de tengo una excelente racha y la presión te va a ganar ya en cuartos de que tienes esa responsabilidad de ganar o sea que tú como primero en clasificación creo que hay más que hay más presión en el equipo pero bueno y pues bueno amigos sinceramente pienso que en Bopé pues a ver veamos las estadísticas de la actual temporada que la verdad es que son de una locura en 12 partidos ha metido 8 goles 9 partidos en Liga 6 goles 2 partidos en Champions 1 gol y un partido en Supercopa de Europa 1 partido 1 gol a ver son datos muy buenos y realmente da la sensación de que aquí en el Bopé puede ser un Cristiano Ronaldo parecido a ver no sé si a ese punto porque creo que Ronaldo a ver pero aunque nada él llega al Madrid con Balón de Oro y con Champions en el United o sea no llega siendo poca cosa Mbappé pues también con Mundial la verdad es que Mundial igual sumó un poco más pero a ver realmente Mbappé yo diría que en el Paris Saint Germain fracasó o sea yo sí lo defino en un fracaso un proyecto donde tú eres uno de los tres mejores del mundo constantemente te traen a Neymar te traen a Messi te traen a Berratti bueno ya estaba Berratti o sea te arman un equipo increíble hasta llega Sergio Ramos en su momento no sé si olvido a alguien más pero Paris Saint Germain siempre ha tenido una constante inversión importante compitías en una liga donde realmente si ocupabas dosificar podías descansar y no iba a pasar absolutamente nada pues sí es este un poco extraño que en Champions sinceramente nunca dio la sensación que fueras realmente un candidato realmente llegaron a una final y yo recuerdo un poco más a ese Neymar que a ese Mbappé sinceramente recuerdo más siendo importante Neymar en esas etapas de Champions para llegar a la final que a Mbappé y pues bueno realmente sí es una situación bastante complicada de hecho recuerdo que el Mbappé del Mónaco que estoy viendo aquí sus estadísticas sí son 40 fueron 44 partidos 26 golos 8 asistencias y yo creo que ya tenía como 18 17 años y pues bueno a ver yo creo que va a terminar la temporada siendo miren a ver aquí es cuando se marca la exigencia de una manera y hay que ser justos les voy a dar estadísticas de Haaland quiero que sepa para que me entiendan mi argumento que voy a dar ahorita para la mayoría del mundo que yo escucho en redes sociales Haaland la temporada pasada bajo el nivel fue una mala temporada que malo es que pecho frío bla 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 me causa un poco gracia lo que dicen de pecho frío porque Haaland tiene Champions y Mbappé no pero bueno este Haaland en el Manchester City su temporada pasada fueron 38 goles 6 asistencias donde gran parte de la temporada estuvo lesionado o sea lesionado hizo 38 goles 6 asistencias y la gente lo criticó ¿por qué? porque el City no ganó Champions porque no había anotado gol en la final de la Champions porque cuando eliminaron al City no apareció no hizo gol de hecho el Madrid Rudiger lo neutralizó por completo todo eso me parece muy bien ¿qué es lo que pasa? que creo que Mbappé va a terminar haciendo una temporada muy parecida no sé si menos de 38 goles yo sigo apostando que va a acercarse más de los 40 va a estar arriba de los 40 más que nada porque al Real Madrid le pitan muchos penaltis también siendo muy honesto no es que Vinicius Junior sea un gran goleador seamos muy honestos Vinicius Junior creo que nunca ha hecho más de 18 goles en una temporada entonces pues pensando que estás en un equipo que mete goles pues es normal que Mbappé se encargue de meter alguno pero hay que decir que si el Real Madrid no gana la Champions no pisa la Champions no es que el Real Madrid y sobre todo Mbappé ha hecho una mala temporada si no gana la Champions en este caso sí en este caso sí porque si vamos a decir que Mbappé es el mejor jugador del mundo es el jugador que va a ganar varios balones de oro no me parece coherente que en una temporada donde Jalan hace 38 goles gana la Premier League creo que quedan eliminados fue en cuartos de Champions si fue en cuartos de Champions este que a Mbappé si lo aplaudamos que Mbappé a lo mejor pierde la liga contra un Barça que tiene mucho menos equipo que el Madrid que pierde la Champions de venir ganándola con casi la misma plantilla solamente cambiando a Kroos y le vayamos a aplaudir Mbappé hizo 40 goles sí también los hizo Jalan y bien que lo matamos bien que lo criticamos bien que empezamos a decir que es bien malo y la verdad es que lo que juega Mbappé y lo que juega Jalan no es muy diferente en el PSG si jugaba Mbappé de forma un poco diferente ahora en el Real Madrid Jalan está Mbappé está haciendo un 9 puro un 9 sólido que no tiene mucha libertad para jugar por las bandas no es algo muy diferente a Jalan a decir verdad entonces y de hecho de hecho hasta me da curiosidad checar algo rápido miren Mbappé esta temporada nada más lleva una asistencia la temporada de Jalan no lleva asistencias pero lleva 11 goles en 10 partidos Jalan o sea a mí yo siempre he sentido que hay jugadores que tienen un marketing muy superior a otros y no es más criticar al jugador o sea por ejemplo lo que les digo de Vinicius Junior Vinicius Junior es delantero y va a ganar un balón de oro y jamás en su carrera ha hecho una temporada de más de 18 goles o sea de hecho creo que su récord de goles en liga probablemente lo rompa esta temporada porque va bien de goles pero creo que nunca ha pasado de 16 goles en liga o sea y es un delantero que va a ganar un balón de oro no digo que sea malo no digo que sean malos números nada más que si tú me das balones de oro delanteros pues si es un poco rarete hasta me da curiosidad saber Cristiano Ronaldo ganó el balón de oro en 2008 a ver mira vamos a ver cuánto ganó cuántos goles yo estoy exagerando un poquito y la vara de medirme la han dejado un poco alta Messi y Cristiano Cristiano Ronaldo en 2008 una temporada 2007-2008 tuvo que haber sido a la maca y tantos goles hizo en el United wow no todo si queda muy corto Messi estaba viendo no sabía que había hecho tantos goles esa temporada Cristiano Ronaldo en la temporada 2007-2008 hizo 42 goles 8 asistencias ganó el balón de oro ganando la Champions con el Manchester United y pues la Champions y Vinicius Junior esta temporada ha hecho a ver para bueno la temporada pasada más bien de hecho esta temporada hizo ok en 39 partidos hizo 23 goles 9 asistencias no son malos números pero si se sigue quedando un poco carto de hecho me sorprende que haya superado los 20 goles muy bien muy bien este no lo recordaba diferente este pero pero bueno bueno amigos espero que les haya gustado el video me encantaría leer en los comentarios si creen que pues en BAPE que necesitan realmente que necesita en BAPE ver diferentes puntos de vista pues para analizar y reflexionar un poquito pensar esa posible solución porque pues al final de cuentas a todos los que nos gusta el fútbol pues queremos que los mejores jugadores del mundo triunfan funcionen algunos a lo mejor ven más por tu equipo y lo mejor para ellos sería que fracase por completo pero realmente pues si tu equipo está bien no importa si un jugador triunfa realmente Messi estando siendo un monstruo año a año el Real Madrid ganó Champions y Cristiano Ronaldo siendo un monstruo llegó el Barça a ganar Champions no tantos como el Madrid pero también llegó a ganar o sea que el jugador de tu rival sea un extraordinario verlo pues está bien nada más con que tu equipo funcione las cosas van a salir bien pero bueno tengan un excelente día sería todo por mi parte bye 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 so